¿Qué tal? Soy Diego Fernández y muchas gracias por elegir este canal y esta opción formativa. Esta edición está dedicada a la conjugación del verbo ser, del cual vamos a ver los cuatro primeros tiempos del modo subjuntivo. El presente, el pretérito perfecto compuesto, el pretérito imperfecto y el pretérito pluscuamperfecto. El verbo ser es un verbo irregular, con que atención a los tiempos. Presente de subjuntivo. Yo sea, tú seas, él sea, nosotros seamos, vosotros seáis, ellos sean. El siguiente tiempo verbal es el pretérito perfecto compuesto de subjuntivo. Yo haya sido, tú hayas sido, él haya sido, nosotros hayamos sido, vosotros hayáis sido, ellos hayan sido. Y el siguiente tiempo verbal es el pretérito imperfecto. Este tiempo tiene dos formas posibles. Al hablar o al escribir puede utilizarse cualquiera de ellas. Yo fuera o fuese, tú fueras o fueses, él fuera o fuese, nosotros fuéramos o fuésemos, vosotros fuerais o fueseis, ellos fueran o fuesen. Y, finalmente, el cuarto tiempo verbal es el pretérito pluscuamperfecto. Este tiempo también tiene dos formas posibles del verbo haber. Puede utilizarse cualquiera de ellas al hablar o escribir. Yo hubiera o hubiese sido, tú hubieras o hubieses sido, él hubiera o hubiese sido, nosotros hubiéramos o hubiésemos sido, vosotros hubierais o hubiese sido, ellos hubieseis sido, ellos hubieran o hubiesen sido. Y, por mi parte, es todo. Espero que la videoexposición haya resultado de interés y de provecho. En futuras ediciones seguiremos tratando aspectos y asuntos de interés en el campo de la lengua y la literatura. Muchas gracias y, si el universo lo permite, hasta una nueva cita.